Hola, qué tal amigos de las redes sociales, soy Leonardo Torija, el gallo de la radio y este es un avance informativo. Tremenda explosión la que se generó este día allá en el municipio de San Gregorio, Atzompa. El fuego inició en una maderería, se extendió hacia un autotanque con combustible y ello obligó a la movilización de los cuerpos de emergencia, pero también al desalojo de familias y escolares cercanos a la zona. Y estas son malas noticias, desafortunadamente las lluvias recientes causaron estragos allá en el municipio de Ixtepec, donde se registró un deslizamiento de tierra que sepultó a dos casas, ello generó personas heridas, así lo iba a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Y desafortunadamente falleció el fundador y dirigente del Pacto Social de Integración de este partido político, Carlos Navarro Corro. Colocaron el listón de luto allá en la sede del Congreso Estatal. Por otro lado, allá en San Andrés Cholula, iniciaron ya las reuniones de transición con los equipos del presidente municipal en funciones, Mundo Tlategui, y también la presidenta electa, Lúpita Cuautle. Y finalmente, estas son excelentes noticias. El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina realizó la inauguración de la rehabilitación del Hospital de la Mujer para beneficio de 46 mil poblanas. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales y mañana muy temprano a las 6 de la mañana por La Magnífica en el 95.5 de FM. Excelente noche.